Yo, yo, N.G. Flaccoon Trap, this is Benjamin Trap, el primo. N.G. Flaccoon Produce. Oye, baby, esta noche pasamos por ti. Baby, por ti solamente. Dile tú, Benjamin. Oye, yo creía que la tipa era soltera, pero nada. Oye, Vanola. Yo tengo ganas de ti, baby. Esta noche paso por tu apartamento. Tengo ganas de ti, baby, a tu jevo inventarle un cuento. Dile que tú vas con tu amiga. Que esta noche paso por ti. Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti. Hoy va en busca de ti. Te para la liga y la perco, pero aunque con el cabello suelto. Esta noche yo paso, mamá. Yo sé que tú tienes ganas. Porque yo también la tengo. Y te voy a llevar a mi cama. Te gusta gritar cuando el flaco te agarre y te da. Te gusta gritar. Te gusta gritar. Baby, yo sé que yo te gusto. El problema es que yo soy muy puto. Yo nada más te llevo a la gama. Acá a mí me difama. Pero yo no le paro. Tú tienes tu jevo y yo tengo mi dama, baby. Esta noche paso por tu apartamento. Tengo ganas de ti. Baby, a tu jevo inventarle un cuento. Que esta noche paso por ti. Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti. Hoy voy a ir en busca de ti. Te para la liga y la perco. Quédame con el cabello suelto. Y esta noche nos la llevamos de motel. Y le va a gustar como acá lo vamos a hacer. Dile a tú, Benjamin. Te gusta como lo hacemos. Baby, no perdemos. En la noche, mami. No desaparecemos. En la cama te doy. Y no pides relevo. Cuando estás conmigo, te olvidas del jevo. Te gusta como te lo hago en la cama. Te doy, baby, yo con pila de gana. Y yo quiero amanecer en tu cama. Baby, en tu cama. Yo, NG Flaco. This is Benjamin Trap. El Primo. JF de Crested. Ah, MercadoTV.net. EF Studios. Dile tú. NG Flaco Produce. This is Benjamin. Produciendo. DJ. Flaco. Yo. El menor en la casa. Creo que. Dame el u. Yo. Baby. Ah. Y yo. Y yo. Gracias.